hola buenos días buenas tardes miren vinimos a cortar las calabazas para hacer los dulces así que vamos a cortar unas tres ahorita me van a ayudar porque no puedo bien rápido que la corto miren qué grandota así que la vamos a pelar aquí por aquí hay más vamos a cortar unas tres vamos a hacer suficientes suficientes para oh ahí está otra mira a ver mira esa a ver vamos a ver a ver corta esa de ahí hazla igual aquí tenemos otra esta más chiquita por acá tenemos otras que ya los pollos nos aman ahí no quiero pisar las guillas ahí está esa esa que ya picaron los pollos esa que está ahí sigue miren como son de perjuiciosos así como está de grande y le picaron ahí está la vamos a le vamos a quitar o le vamos a mochar ese pedazo por ahí hay más allá está otra grandota ahorita las voy a cortar yo solamente quería que miraran que ya vine a cortar unas calabazas después también vamos a estar haciendo por aquí está otra grandecita ya me ya veo que ya le dieron un unos picotacitos ahí como ya se está como ya se está terminando todo lo lo verde aquí está otra grande como ya se está terminando todo lo lo verde los pollitos andan bien bien hambrientos pero todavía sigue sigue echando aquí tiene dos chiquitas miren a pesar de que la temperatura ha estado ha llegado hasta los 113 estos días o allá también en la ahí en la barra tiene otras dos chiquitas ha estado ha estado super caliente no aún no se ha no se ha secado la la calabaza pero vamos a cortarla ya unas para como les digo vamos a hacer unos dulces después vamos a dejar por acá por este lado aquí aquí tiene una bien bonita ah por este lado también tiene no las no las creció igual de grandes pero si tiene las vamos a estar haciendo otro video de aquí tiene otra de calabaza con endulzada así que voy a pelar las calabazas y ahí luego les voy a ir explicando ya las tenemos aquí ahorita las vamos a pelar está super caliente está pasado de los 100 grados aquí andamos con toda la pollada les mojé se van a cocinar las gallinas vivas voy a voy a preparar el agua donde los voy a meter por una noche o los voy a hacer desde ahorita los voy a dejar y hasta mañana los voy a cocinar porque esto así es y voy a poner ceniza ceniza la voy a colar para que no se lleve nada vamos a colar voy a poner unos como está ahí miren ahí está está hecha taroncita pero es ceniza voy a traer otros vas otros dos vasitos porque la vamos a dejar que se asiente y solo vamos a estar poniendo el agüita ya puse otro vasito y otro vamos a poner tres y anda aquí la metiche de metiche igual que los pollos voy a poner una lo de una cucharada de cal también esto es para que la calabaza agarre como una como una tecatita no sé cómo se dice como nosotros le hicimos correa para que agarre correa para que se ponga como corriocita y no se desbaraten al cocernos nada más vamos a ponerle así va fuerte la cara así que la voy a lo estoy haciendo antes de pelar las calabazas porque la voy a mezclar y la voy a dejar que se asiente toda toda la ceniza para echar la pura aguita la pura clara que queda yo tengo aquí un traste ya con agua lista así que ahorita mientras yo y eso son como las boronitas de la leña del carbón yo voy a ahorita voy a ponerla y la tapadera de la cal ya voló ahí ahí oh se mojó yo pensé que lo hubies puesto se me mojó la tapadera de la cala así que vamos a esperar que se seque yo voy a ponerle el teléfono aquí traigo la me traje la manita me vine acá afuera porque son calabazas están tengo tres de estas de estas de estas estas tienen mucha carne son mucho es primera vez que voy a hacer dulces con estas así que no sé qué reacción vayan a tener yo ya he hecho con estas esta es la original de guerrero la sansacua no no vaya a creer que es la calabaza la de halloween de aquí no esta no es la de halloween si es de halloween nomás le falta la carita no porque la de halloween me imagino nunca he hecho dulces pero me imagino que se desbarata porque yo la he cocido y y no no estás echando mentiras no le crean a la metiche está echando mentiras esta calabaza se llama la sansacua y esa semilla traída de guerrero y esta calabaza mi mamá hacía dulces desde que yo estaba chiquita por eso yo sabía que si con esta si se puede hacer así que voy a poner dos de estos espero no se me vayan a desbaratar porque como son diferentes pero yo recuerdo que ella hacía con calabaza wikica con calabaza tamalayota con calabaza de esta y a veces la tamalayota como que si se le querían desbaratar pero esta no esta se presta muy bien para los dulces así que vamos a ver ojalá que esta también se preste y que no se nos vayan a desbaratar pero ahorita por lo pronto las voy a pelar voy a hacer los cortecitos van a estar viendo la vamos a poner en la agüita y ya se asentó miren como ya se asentó la la ceniza ya se está asentando así que vamos a tratar de que se asiente lo más que se pueda para ponerla ahí y los vamos a dejar toda la noche como les dije así que manos a la obra y ya vamos a ver cómo se prestan para pelarlas esperemos que si se vea bien ya que estoy en un lugar diferente donde donde siempre estoy grabando la mesa tiene otro allá está alto aquí me queda bajito así que espero que si se mire vamos a empezar con la primera esta ya se me fue para adentro si los va a hacer pelen las calabazas a su modo traje dos dos cuchillos porque para ver con cuál se nos presta más para para quitarles la aquí ya me fui muy adentro así que es la pura tecatita y nos vamos a grabar todo nada más quiero enseñarles cómo las voy a pelar yo voy a pelar primero lo que es él lo larguito porque sé si no se me va a ir muy hondo ahí tengo que hacer otro cortecito pero no está tan dura la la tecatita así que creo que no nos va a dar mucho trabajo el único es que acá es redondita acá es larguita entonces se mete más adentro el cuchillo se está se lleva más carne así que por eso vamos a hacer así pero cada quien tiene su forma de de pelar las cosas recuerdo que mi mamá le hacía así así nada más así va tirando la tecatita así ella el puro pellejito así con una con un machete no era ni con un cuchillo allá en el rancho era con con machetes que se hacían allá mismo y después llevan otro proceso de que se pican con un con algo ya lo eso los voy a estar enseñando después ahorita vamos a ir por la por la pelada de las calabazas y por cómo los vamos a cortar ya lo demás se los voy a enseñando a su tiempo vamos a cambiar de cuchillo porque no quiero quitarle mucha vamos a costala para no quitarle mucha carne ahora hay que hacerla sentido contrario este tiene menos este tiene menos filo así que con ese no voy a poder porque este es el que uso para todo lo tengo bien desfilado no lo sea molado por ahí tengo una piedra por ahí tengo la piedra con la que los amuelos con lo que le saco filo yo tengo aquí mi piedra lista con esa le saco filo cuando ya no tienen filo uso esa piedrita yo misma le saco filo mi piedra con el muévron bien ya casi ya le agarre la carne ya esta ya asi que ya tenemos aqui la primera aqui tenemos la primera ya pelada le queda un pedacito aqui se las voy a aventar todas a las gallinas, a los pollitos vamos a ver vamos a rajarla ay ya se me atoro ya se me atoro el cuchillo es pura carne por eso si esta un poco ahi esta, si esta un poco dura oh miren nada mas que pulpa asi que van a salir bien delicioso los dulces pura carnita asi van a estar estas tambien nada mas tiene semillita voy a guardar semillita para sembrar para el año que viene porque ya no quiero perder la semilla yo todos los años siembro guardo mis propias semillas yo no compro yo no compro la semilla yo uso mis propias semillas asi que vamos a pararle y yo voy a pelar estas y ya luego les enseño cuando este pelando estas o ya vieron como como pelarlas y ya no compro la semilla sigues 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 leaa u i 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 y ya casi terminamos de pelar esta esta se nos puso un poquito más difícil tiene la tecata como más gruesa aspera como más dura como más tecatona esta más tecatona así que esto si no sabe hacer se le va a hacer un poquito difícil solo para los que sabemos más como usar el machete pero si no sabe tiene que buscar quien se las pele porque si no no va a poder así que los dulces de calabaza están bien sabrosos ya por acá así que esta también la vamos a partir miren ven esta es más delgadita y pero es muy buena para los dulces porque de esta si ya he hecho yo como les digo de esta es primera vez pero sé que me van a salir también bien porque se mira bien carnudita la calabaza estos de esta calabaza están como bien bien remoliditos digo yo tiene su comida como bien bien suavecita así que dejen termino me falta esa y esta y vamos a seguir vamos a seguir grabando ya tenemos unas peladas les quiero enseñar a esta ya les saque bien las a nosotros le decimos tripas le decimos tripas a esto es la donde está la semilla ya les quite la semilla esta es la semilla de estas miren y esta es la semilla de estas así que quiero enseñarles antes de hacer de partir uno yo les tengo que quitar esto porque esto es lo del asiento miren esto se lo estoy dando a los pollos ahí se andan peleando por ellos está calientísimo está 110 la temperatura así que ya se pueden imaginar lo caliente mañana voy a a mañanear hacerlos antes de que se caliente como ahorita ahorita ya se calentó así que yo les quito todo esto con la cuchara se los puede quitar con la mano o con el cuchillo con lo que guste con la cuchara más chiquita como estoy acá afuera no quise ir por una cuchara más chiquita así que ya los tengo y los voy a hacer de unos tamaños grandecitos como no son para vender van a ser aquí para casa los voy a hacer como guste de los tamaños pero no los quiero tan tan chiquitos tengo una un sarténcito acá con agua donde los voy a ir lavando antes de ponerlos donde los voy a poner con con el con el agua de la ceniza y la y la cal así que y los voy a pasar para allá los voy a dar una ajuagada y los voy a pasar para ahí así que yo así los parto estos van a ser más fácil ya que es casi pura carne los vamos a partir con este cuchillo que tiene más fino para que no nos dé trabajo también le vamos a le podemos sacar esto así también si gusta y les digo que como gusten quitarles lo pero es más a mí se me hace más más difícil así que lo voy a seguir quitando con la cuchara este tiene quedó grandecito y aquí voy a hacer dos voy a hacer dos y los que tengan esos pues les va aquí está otro aquí está otro les voy a enseñar tengo las semillas a ver quiero partir este vamos a ver cómo lo vamos a poner boca abajo para que no nos dé trabajo ahí los partiendo del tamaño que ya van a estar miren estos qué bonitos nos van a quedar no los voy a hacer tan delgaditos ese se me fue medio delgadito miren este se me fue medio delgadito no hay que hacerlos tan delgaditos tampoco tan tan gruesos aquí vamos a hacer uno más esto le queda una telita esto que quede para los pollos que bonitos bien limpiecitos vamos con la otra vamos a ponerla por acá y así los vamos a ir haciendo estos son más rapidito porque ya están y así los quería hacer más chiquitos por los hace más chiquitos está cayendo el agua acá ese ruido que se oye del agua donde los voy poniendo se va llenando el sartén y 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 ya vamos a poner ahí tengo ya un traste bien lleno el teléfono ya no quiere grabar se está está muy caliente acá afuera como les digo así que voy a agregar la el agua el agua de la y los vamos a poner ahí aquí los tengo en agua porque los estaba enjuagando así que los voy a poner ahí tienen que estar completamente tapados para que ellos agarren la liga ya se me ya se me dio olvidado como le decía mi mamá a esta ella les dice liga se van a decir no lejía la lejía es ya cuando mezcla uno la ceniza con la esa le dicen agua de lejía así que así que ya los vamos a poner en la lejía de la ceniza con cal para que agarren la agarran como una tecatita digo yo se ponen como duritos de la piel para que no se deshagan con la con la lumbre cuando los los cuece uno así que ahí los vamos a dejar mañana y mañana les enseño el proceso que sigue cuando ya los empiésemos a hacer antes de antes de ponerlos a coser les vamos les tenemos que hacer hoyitos hoyitos con un con un tenedor yo creo se los voy a hacer o con a ver ya voy a buscar con que hacerse y ya los estamos en la otra etapa yo ya tengo aquí un montón ya casi todo ya nada más dejé a cinco para enseñarles les vamos a hacer los vamos a picar con algo yo traje un tenedor y traje este otro como tipo tenedor no sé que tenga para picarlo yo recuerdo que mi mamá usaba pica hielo así que puede usar lo que usted quiera deje unos de estos y esto se lo puede agarrar como guste estos están más suavecitos estos de las calabacitas redondas están blanditos porque están delgaditas hágale hoyito por los dos lados y a las a los lados eso nomás por los como están más delgaditos pero estos están más gruesos ahorita les voy a enseñar así que yo me levanté bien temprano porque va a estar como a 112 pasa a los 110 la temperatura así que como voy a estar acá afuera y para que adentro no se caliente pues me levanté bien tempranito o eso no los quiero los quiero poner arriba así que los voy a dejar aquí mira estos como tienen diferentes lados y están más gruesos yo les hago por aquí y por todos los lados y esto es para que entre la miel y no es que los voy a hacer con miel los voy a hacer con azúcar pero para que les entre así que como no tengo un picador especial yo estoy usando este pero yo recuerdo que mi mamá como ella era dulcera como ella vendía dulces de papaya de calabaza de camote ella se hacía dulces de todos entonces ella tenía yo recuerdo que ella tenía un picayelo dos porque yo le ayudaba yo recuerdo que yo que yo le ayudaba siempre siempre yo andaba ayudando yo los vendía también bueno yo vendía por un lado ella vendía por otro lado así que allá los en México allá en Guerrero los picábamos con lo que pican el hielo allá que son especiales que son bien fácil porque tienen aquí de maderita así que bien rápido que terminábamos y yo dejé esto solo para enseñarles este tiene una telita aquí se la voy a quitar porque de todas maneras se le va a despegar la guarda los pollos así que a este le hago hoyitos por aquí por los por las costillitas le hago también por acá por para que la miel entre por todos lados así que miren aquí los tenemos todos bien con los hoyitos por donde quiera yo aquí tengo la la cazuela a ver si se ve si se mira luego no se mira porque está bien grande los voy a hacer en esta cazuela a ver si me caben estoy viendo que son bien muchos voy a poner primero todos los de esta calabaza porque esta está más está más gruesa entonces va a tardar como más poquito para cocerse voy a dejar estos blanquitos los voy a dejar arriba porque esos están más delgaditos todos miren los tengo con hoyitos por todos los lados miren yo les hice bastante si no quiero hacerle bastantes hoyitos pues les puede hacer unos cuantos pero yo si les hice yo si les hice bastantitos así que vamos a ver si nos caben aquí creo voy estoy mirando que creo no nos van a caber creo son demasiado no compre cazo quería comprarme un cazo antes de hacerlos no pude porque me puse a comprar cazuelas hoyas entonces no podía cargar tanto como era en el en el suame en el en el tianguis se puede decir en el tianguis así que ya ya los puse esperemos que si si se se nos alcancen a coser porque estos se van a estar meneando pollitos perjuiciosos así que ya los acomode ahorita vamos a bajar el teléfono de allí antes de ponerlos a la parrilla ay 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 va a quedar bien llenita bien llenita que nos quedó a ver si se nos cuecen todos vamos a tratar así que vamos a bajarlos para poner el teléfono la cazuela en la parrilla y acá les voy a estar enfocando más bien a ver vamos a poner nada más dos kilos de azúcar porque veo que ya es es suficiente voy a poner una taza media taza de estas pero equivale a una taza de las normales de agua de agüita pero es agüita de la de donde mismo que los tenía y esto va a tardar como una hora o pasadito de una hora yo les voy a decir ahorita lo menos es una hora pero yo les voy a decir cuánto tardamos cuando hayamos terminado así que estese pendiente al final del video para decirles cuánto tardó en estar le voy a poner una una tapadera una tapadera para que se cueza ya después se la vamos a quitar pero ahorita para que suba el vapor hasta arriba y se cuezan los de arriba y como está bien llenita pues no se van a tapar bien de la mielecita pero los vamos a estar van a estar viendo cómo los vamos a estar moviendo así que lo vamos a tapar y lo vamos a chequear en 20 minutos a ver cómo va miren ya está ya está la miel hasta arriba los vamos a mantener tapados mientras todavía no se hace miel dura para que se suba hasta arriba y se se vayan cociendo bien parejitos así que los vamos a dejar tapados los vamos a estar cuidando para que no se nos vayan a quemar y ya luego los vamos a empezar como a a mover los de arriba para abajo y ya llevan como 20 minutos ya se mira como que ya están cocidos pero aún todavía no se tienen que mover ellos sueltan bastantita agua de la que absorbieron cuando los pusimos en el agua de la cal con la ceniza que se le nombra lejilla así que tienen que soltar toda esa agüita y el agüita que les pusimos era solo para que el azúcar se disolviera antes de que ellos soltaran su propia agüita que ya habían absorbido así que les vamos a dar el tiempo como les dije es de una hora pasa a pasadito de una hora pero vamos a ver cuánto tiempo se tarda y ya parecen más dulces ya llevan 40 minutos así que creo que si se van a pasar de la hora un poquito porque tengo la tengo la lumbre bajita como nunca los había hecho en cazuela de barro no los había hecho es de la otra calabacita no los tengo que menear todavía porque está bien delgadita su carne se partió así que yo creo ya los voy a dejar destapados para que se empiece a evaporar el agua si no se me van a coser mucho se me van a desbaratar así que ya ya no los voy a tapar ya se cosieron lo suficiente vamos a empezar a sacarlos de abajo para arriba como como puse dos calabazas diferentes y esta es más suavecita voy a voy a sacarlos y ya cuando esté más miel los voy a volver a poner porque no puedo moverlos de abajo porque si no estos de arriba se me van a desbaratar ya los retiramos y miren ya casi van a estar no podía nada mover nada porque estos son diferentes como les dije mejor si va a ser dulces de calabaza no mezcle dos calabazas diferentes así que yo saqué un poquito de miel porque los voy a poner para que absorban miel ya no los quiero poner aquí junto con estos porque estos están bien como bien duritos y ya casi están vamos a empezar a irlos sacando vamos a ir sacando poco a poco los que están más enmieladitos y vamos a ir dejando los que tienen menos miel para que se vayan agarrando miel así que miren que bonitos y ya les falta solo un poquito ya se mira que ya está haciéndose miel dura en cuanto se haga miel dura los vamos a empezar a como a embarrar así y lo vamos a hacer un poquito para acá y los vamos a ir retirando de la casuela miren ya ya están los vamos hice esos para allá para irlos pasando por aquí por la miel más durita le bajé un poquito creo que le voy a subir un poquitito ahí está así así que ya están en en procesos de retirarlos de la miel ya miren hice esos para las orillas y se mira que ya están pero los quiero pasar por la miel hay una como que unas boronitas se se pegaron vamos a quitarlos nunca los había hecho en cazuela de barro siempre los había hecho en cacerola o en en caso en caso esta mielcita se va ir poniendo más dura y más dura uno no son perfectos uno que otro se le va a partir se le va a desplazar recuerdo cuando mamá los hacía yo me ponía bien lista porque como estos que se le quebraban no los podía vender así que yo me ponía bien lista para que me los diera para comérmelo esos son los que nos daba nunca nos daba uno completo siempre nos daba creo que en vez de subirle le baqué siempre nos daba los puros que se que se quebraban que ya no tenían forma de cómo completarlos porque era era negocio era su negocio era como su trabajo entonces si nos los comíamos pues íbamos a acabar con su negocio con su capital así que los voy a empezar a retirar uno a uno para irlos pasando por aquí por la mielecita creo que aquí va a haber suficiente mielecita para para poner los otros pero vamos a ver no quiero que esté tan tan alta la lumbre para que no se me alcance a poner dura además la miel y me gustó más cómo cómo quedaron de esta calabaza hasta parece que son de camote miren la otra y yo según era con la otra es con la que siempre había hecho pero quizá como se maduraron rápido por el sol quizá la calabaza no estaba lo suficiente esa zona porque mire que su comida su cuerpo no sé cómo se le dice estaba como un poco delgado está como un poco delgado esta si bien carnosa y esta la guía de esta como ahorita que se pone super caliente todavía está viva todavía está pone calabacitas pero casi todas las tumbas porque mero está super caliente esperemos que aguante y si aguanta cuando se empiece a refrescar va a echar porque vuelven a retoñar así que estas estas si estarían buenas para el negocio porque están bien acudidoras me salieron muchos como les digo uno que otro se quebra pienso que también la ceniza no estaba muy buena si la ceniza está débil tampoco la lejilla no se hace bien y no los curte para que no se delbarate así que todo eso tiene que crever con los dulces o eran muchas y le hecha muy guapita cal también eso puede ser espero que no se me estén pegando ya acá de este lado porque como les puse los otros arriba ahí tiene otro pedacito que se se doró ya además está bien doradito así que dejen termino de retirarlos y ahorita les enseño y estos ya los acabamos de retirar miren ahí están salió una cazuela llena acá tenemos los otros los vamos a pasar con la miel como les dije solos ya puse la mielecita que había sacado así que yo los voy a ir poniendo ahorita va a empezar a hervir de nuevo y ya está ya un Ya les dimos dos minutos, ya vamos a empezar a retirarlos los primeros y veo que esta calabaza Como que si estaba un poco tiernita porque miren o se cocio mucho, era como les digo no las debemos mezclar Tenemos que hacer cada calabaza separada porque cada calabaza se puede hacer diferente Así que déjenlos, empiezo a retirar, el teléfono ya me esta marcando caliente, ay ay si esta caliente Hasta yo siento lo caliente ya Y ya esta, ah como esta la temperatura ya? Chécale la temperatura a ver ya como esta, que ya el teléfono ya me empezó a decir que esta caliente Ah $115 ¿Eh? $115 aquí enfrente de la olla si $115 de la cazuela digo $115 de la mañana y la temperatura ya esta a $110, así que es la razón de que yo me levanté bien temprano para hacer esto como lo voy a hacer acá afuera toda mañana me falta que cocinar la comida, también voy a estar haciendo unos bolis de De guayaba para que busquen por ahí el video, ahorita se necesitan bolis, así que dejenme retiro, empiezo a retirar los dulces ahorita les enseño Ay, el pollo voló arriba de, casi cae arriba de los dulces calientes, ay no se aguanta, yo ya le apague, por eso iba a grabar de nuevo, yo que le prendo y el que vuela sobre el, lo bueno que se paró ahí en la orilla, si no se los llevan las patas, Así que yo ya voy a retirar los últimos Miren y se trajeron toda la mielecita La olla casi quedó limpia Y miren si se, como les dije Los de arriba, por eso los retiré Porque no podía menear los de abajo Yo ya olía dulce Y si ya casi se estaban pegando Pero no se pegaron Fueron unas pedacitos los que se pegaron Así que ya terminamos Se me alborotó la pollera Con lo que el pollo voló Pensaron que vino a agarrar algo Y se dejaron venir todos Así que miren ahí les dejamos Que bonitos nos quedaron Desde la otra calabaza Y hasta parece que son de camote Pero no son de calabaza El teléfono me está avisando que está caliente Que ya pare Así que nos vemos en el próximo video Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!